Vecinos de la colonia Contre San Juanito en Monterrey exigen mayor seguridad debido a la ola de violencia que se vive constantemente en el sector, esto luego de encontrar a una mujer de 89 años asesinada en el interior de su casa, quien se presumía tenía al menos tres días de haber fallecido en un intento de robo a su domicilio. Fuentes allegadas a la investigación aseguraron que Alicia Martínez fue encontrada envuelta en unas cobijas y maniatada además. La autopsia de ley arrojó que murió debido a ahorcamiento. Hasta el momento se desconoce el número de los presuntos responsables, sin embargo las autoridades creen que se trate de un intento de robo al domicilio. El asesinato cometido a una señora de 89 años en la colonia Contre San Juanito en Monterrey no es un hecho aislado de inseguridad ya que vecinos reportan robos a casa de habitación y vehículos constantes. Por su parte los vecinos han tenido que reforzar sus casas con medios de seguridad como barandales, portones y hasta púas para tratar de evitar este tipo de delitos. Porque también el año pasado se metieron a la casa donde vivían unos señores ya grandes también y los amenazaron con machete y les quitaron todo lo que pudieron de ropa y los tenían tirados en el piso y de ropa, perdón, de dinero y de joyas, así lo que tenían. Los habitantes del sector aseguraron que los robos de espejos, llantas y copas de sus vehículos son frecuentes, por lo que piden mayor seguridad y rondines por parte de la policía. Por su parte las autoridades municipales aseguraron que se ha reforzado la seguridad en la colonia para bajar los índices de robo e incrementar el acercamiento con los vecinos. Para BC Noticias, Israel Vita.